¡Llegó el momento de historias celestes! Presenta Simaco, en su 50 aniversario especialista en autos chinos. Simaco tiene uno más para atender. ¡Uno más para atender! Uruguay conmemoró con la Copa de Oro el cincuentenario del primer Mundial de la FIFA por fuera de las Olimpiadas. Los triunfos por 2 a 0 ante Holanda e Italia llevaron a los celestes a la final ante Brasil. La victoria por 2 a 1 el 10 de enero de 1981 hizo impensable que Uruguay no llegara a España 82. La dura derrota ante Perú en el Estadio Centenario nos devolvió a la realidad. 12 años sin jugar un Mundial. ¡Historias celestes! Presento Importa Simaco Repuesto. ¡Uno más para atender!